Yo estoy en contra de la reelección de los alcaldes, y tengo los motivos. Porque si no hablamos claro y nos vamos desviando, si yo quiero otra cosa, entonces creo que estamos comenzando mal. Yo agradezco al presidente de esta organización que me ha llamado para poder estar trabajando con él para la evolución de esta ley de la reelección. En el Callao tenemos una organización, Movimiento Chimpún Callao, 20 años en el gobierno. El Callao se ha convertido en una corregión. Por el puerto de Callao salen toneladas de drogas. Que eso todo el Callao lo sabe. Las autoridades del Estado lo saben. Los ministros que tienen que ver todo este problema lo saben. Tenemos autoridades que se realicen. El presidente de la región, Félix Moreno, está elegido la última. Nuevamente, para ser el gobernador. Continúa como gobernador en el Callao. Juan Soto Mayor se ha reelegido como alcalde de la provincia constitucional del Callao. Y así, todas las demás distritos también se han ido reelegiendo. Y se viene reelegiendo hace 20 años. Y en quien conventivo a la provincia constitucional del Callao. En una narco-región. Es por eso que estoy en contra de esta reelección de los alcaldes. Ese artículo de la 194 de la Constitución del Estado no debe pasar. No permitamos que sea aburrido. Porque los contrarios van a seguir lo mismo. Los mismos que están ahorita en el poder van a seguir. El presidente de la región tiene 258 denuncias penales por un concurso de delitos. Los fiscales y los jueces. A ninguno lo han metido preso. La sociedad civil organizada en el Callao logró que el juicio del cabecilla de esta banda de criminales se le junte a aquí en Lima. Y hoy está en el Congreso. Este lunes, nuestra organización, la sociedad civil organizada, hemos presentado un escrito al fiscal de la Nación y al presidente de la Corte Suprema. Para que los juicios que se están dando allá de todas las autoridades corruptas, los traigan a acá a Lima y que se les juzgue acá. Para que puedan definir definitivamente los cargos de todas las denuncias que tienen. Ese es un problema que tenemos que nosotros, los del Callao, afrontar y lograr ese objetivo. Y por eso que estoy acá, gracias por la invitación del presidente de esta organización que nos ha llamado, nos ha convocado. Para estar con un solo puño y no permitir que Manosea, nuevamente, salen y salen que ha sido ya derogada, cambiada. Para que no haya bendición de alcaldes, ni de los entradores. La cosa es concreta. No podemos estar pensando que ponemos un puño, hay que acomodar. No podemos acomodar, no hay más. Si vamos en esa posición nos vamos a confundir. Y vamos a estar divididos. Acá tenemos que estar todos unidos, un solo frente. En estos días se viene una marcha. Por lo que el Congreso mismo ha ocasionado, con el nombramiento de tres elementos que nosotros conocemos, que es lo peor de la política que hay en el Callao, en Lima y en el Perú. Eso no debe pasar. Y esa marcha del ocho, que se viene, es porque no deben estar ellos representando dentro del Banco del Cerro, del Perú. Tienen que ir personas que realmente nos sepan representar, que no tienen ningún problema. Porque ese es el problema que tenemos nosotros. No es que nosotros lo hayamos elegido. A ellos, el Congreso los ha elegido. Por intereses partidaristas, los ha elegido. Pero nosotros, el pueblo organizado, lo vamos a bajar. Y así va a ser con ellos. Por eso, el Congreso los ha elegido. Realmente, porque quiero que ustedes comprendan que se viene una lucha frontal para lograr que ese Congreso cambie. Como dijo la Congresista en su intervención, sí podemos hacerlo. Pero hay que trabajar bastante. Pero para hacer que funcionen todos los unidos, con una sola materia, no dividido, solamente con una. Que no pasa. En el Congreso, ese cambio del Tratuto 194. Eso es todo. Muchísimas gracias.